Nos dieron aviso por el 911 que en el lugar había un caballo que había caído en un pozo séptico. A todo esto nosotros nos dirigimos allá y vimos en el lugar, se pudo observar un alequino que estamos viendo acá, que estaba desde horas de la madrugada, según dichos, de vecinos y de terceros ahí. Que, bueno, no pudimos realizar las maniobras no invasivas porque como ya llevaba mucho tiempo ahí... ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuándo ustedes llegaron? Y aproximadamente tenía, desde la madrugada de ese día, estaba en el pocito. Así que tuvimos que realizar maniobras de emergencia para darle la pronta atención porque ya se estaba viendo que presentaba dificultades respiratorias, por lo que ha ingerido todo el día materia fecal, líquido. Además de cansación, me imagino, del animal queriendo salir. Sí, el estrés que ya presentaba encima, no tenía fuerza directamente, ya no... Bueno, y también es un animal muy maltratado, se lo puede observar. Eso también, ¿no? Ahora que lo limpiaron, que lo bañaron, se nota que tiene... Se lo limpió, se sacó todo lo restante de materia fecal que tenía en el cuerpo. Se logró observar que tenía heridas de vieja data, algunas de reciente data también. Como podrás ver también en los vasos, que esos son productos de que el animal ha estado mucho tiempo en tierra firme, con humedad. No había muchos ángulos como para meternos ahí. Sí pudimos meter la camioneta, que es la que cuenta con la estructura, que tiene un maracate manual, que fue con eso que yo me puse el arnés y descendía abajo. Ahí le pudimos hacer un bozal para levantarle la cabeza para evitar que siga ingiriendo fluido de ahí. Había profundidad también, más allá del pozo mismo en sí, ¿no? El líquido, lo que había, también tenía profundidad. Tenía profundidad también, sí. ¿Es un lugar abandonado, donde cayó? ¿Qué se sabe? El pozo séptico estaba dentro de un domicilio. Que el pozo tenía, contaba con una tapa que era de una madera finita, que hasta una persona se podía caer ahí. Por el momento, como verán, se está alimentando, va a recuperar peso acá, con el seguimiento nuestro y de los veterinarios que lo vienen a asistir. Tiene una alimentación correcta, que gracias al señor jefe de cuerpo, hizo llegar todo el alimento necesario para que él recupere su peso. Y por el momento, hasta que esté un poco mejor, va a estar acá. Después va a ser destinado seguramente a una ONG. Nosotros respondemos a la llamada del 911. Toda la gente se puede comunicar al 911. El 911 deriva inmediatamente a la unidad nuestra al rescate. Pero el caballo tiene un tinte pelirrojo, colorado. Le pusieron a Alexis por McAllister, me contaron por ahí. Sí, exactamente. A Alexis lo adoptamos. No, no puedo. Sí. Bueno, queda la anécdota, ¿no? Y me imagino la satisfacción de poder haber rescatado con vida al 911. Muy contento, muy emocionado. ¿Qué es el patinete? Yo sé la patinete, que es una... No, no. Gracias.